Avanza siempre sin cesar Y nunca llega, errante en la oscuridad Buscando restos del amor que se ha perdido Camina hoy la humanidad sin saber a dónde va Buscando más a espaldas de su Dios A pesar que viejos muros fueron derribados Hay un mundo lleno de maldad El impulso de su propio vértigo ha caído En esta ciénaga infernal Presa de su propio mal Buscando más a espaldas de su Dios Miles de hombres se han cerrado a la verdad Diciendo que Dios nunca volverá Porque buscaron en el cielo una señal Sin antes ver su propio corazón Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en la noche ventral Buscando a los que prometió la eternidad Quienes creyeron en su nombre Como relámpago en la oscuridad Como relámpago en medio de este mar Donde nombragan los que prefieren andar En la maldad de sus mentes Donde nombragan los que prefier transparencia tempestan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!